Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a hablar, seguimos en el Congreso porque esta mañana la sesión de control y todo el debate parlamentario posterior pues ha dado para mucho y aquí tenemos además a nuestro corresponsal parlamentario de cabecera que es Josué Cárdenas. Vamos a hablar de la ministra de Igualdad de Irene Montero. Esta señora que maneja, ha pasado de la caja de una conocida gran superficie de electrodomésticos y aparatos digitales y tal a manejar un presupuesto bueno ya no, claro, porque es fuera de la calculadora del teléfono móvil poco, pero de 600, casi 600 millones de euros que no es ninguna broma, esto es bastante más que la paga de los padres o el sueldecito, la soldada mensual o la paguita. Digo que el silencio de la ministra Montero acerca del vil asesinato, bueno, de momento será presunto, los presuntos, los delitos nunca son presuntos, siempre lo digo, lo es la comisión de los mismos, pero de la pequeña Olivia, a manos, según parece de su madre, la madre ya está detenida, una pequeña de seis años a la que se habría administrado la madre, una brutal dosis de barbitúricos, ahora lo preguntaré a don Juan Jara que es médico de familia, porque la verdad es que el caso hace, no sé si nos hiela la sangre y nos hace hervir la sangre. Irene Montero se ha resistido a condenar este asesinato, pues eso, más de 48 horas y ni siquiera cuando se lo ha pedido una diputada de Vox lo ha hecho en el hemiciclo, lo ha hecho después en los pasillos, pero eso sí, denunciando la utilización política que hay que tener cara dura, hay que tener la jeta de cemento armado, que a su juicio, a juicio de la señora Montero, la oposición está haciendo de esta tragedia. Hoy por cierto en Gijón se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del consistorio Gijonés, al término de la cual se han escuchado gritos contra Irene Montero, que estaba un poco desencajada también, ahora le van a ver la cara, y gritos contra el feminismo y la cultura que criminaliza a los hombres por el mero hecho de serlo. El asunto, pues hombre, tiene su miga porque esta misma ministra en cambio perdía por el último asesinato de una mujer en Cáceres, inmediatamente ya tienen el tuit preparado, era como antaño, el modelo, los periodistas que lo llamamos el modelo C3 de atentados, que era dos puntos, nuestra más enérgica condena contra este vil asesinato de Philly de Blanks, del policía nacional o del concejal o del tal de no sé qué, unos hechos que no podrán alterar ni quebrar la comunidad entre los españoles. Bueno, pues estas tienen ahora también preparado el modelo C3 de Twitter, cada vez que se produce un asesinato de una mujer, condenable seguramente siempre, a manos de su pareja, violencia machista, heteropatriarcado y tal, no sé qué. Un tratamiento muy diferente es cuando el asesinato, el parricidio en este caso, es de una madre contra un hijo o contra una hija. Por cierto, el otro día vi un medio de comunicación, lo voy a citar, tengo por ahí el pantallazo, no merece la pena ponerlo, porque además la fuente era oficial. Hijos asesinados a manos de sus padres, 24, cifras oficiales, hijos asesinados o hijas a manos de sus madres, 26. Pero la violencia, vamos, ponedme antes, antes de poner los totales y podéis los pantallazos de Twitter, porque son muy ilustrativos. Lleva dos días la paisana siendo trending topic y claro, le han dicho de todo menos bonita, no extraña la cara que tenía. Bueno, este, este pantallazo, esto, bueno, citamos a Elvise Pérez lógicamente, que es la fuente, está en sus redes, tiene por ahí pues miles de retuits. Esta es Olivia, la niña asesinada por su madre. Su rostro no sale, yo le he cortado los ojitos, me ha parecido muy bien que no salga el rostro completo de la pobre Olivia, en su cuenta de Twitter Alvise y miles de retuits, pues la ponen completa, bueno, pues cada uno obra como le parece conveniente. El rostro de Olivia, pues el gobierno no habla de ella, porque estoy leyendo de lejos, bueno, pues en fin, no, no, no leo. Producto de la discriminación legal, gracias don Juan, estamos fatal, que los padres y hombres sufrimos en España, a esta distancia ni con gafas ni sin gafas, lo cual... Que su rostro recorra España, vamos a cambiar esta mierda de una vez. Esta mierda de una vez, dice Elvise Pérez, tengo que cambiar las bifocales ya, sí o sí, acabo de quedar acreditado. Ponedme por favor los seis pantallazos, he cogido seis de los miles, de los miles de tweets que ayer, desde ayer han hecho trending topic a la ministra de Igualdad. Dice Elena Berberana, he cogido uno de ellos, es una periodista, fue compañera de Esradio y también en Siete Nene, Irene Montero condena al último asesinato machista, ignora el de una madre a su hija por no obtener la custodia, échenla a que cierre el ministerio. Ni un minuto más con nuestros impuestos. Siguiente tuit, Capitán Bitcoin, una cuenta muy emblemática en Twitter y con miles de seguidores, Olivia de seis años fue asesinado por su madre al darse la custodia al padre, una niña ignorada por Irene Montero porque no puede obtener rentabilidad política de su asesinato, no hay hombres implicados más allá de un padre devastado. Siguiente tuit, Jano García, Olivia, pronto será un vago recuerdo, no cumplía los requisitos del aparato de marketing feminista, era una niña asesinada así pero no por su padre sino por su madre, vaya. Y la putrefacta, dice Jano, alma de mamarrachas como Irene Montero, prefiere la ideología a la vida. Vamos, estoy de acuerdo con Jano, de la cruz a la firma. Tenemos algún tuit más por ahí, Antonio Naranjo, hoy ha quedado clara la catadura de Irene Montero, si una madre mata a su hija para destrozar al padre, ni una palabra para la niña ni para él. Y si una mujer denuncia por maltrato a un hombre, ni caso a la mujer si el hombre es de Podemos. ¿Qué daño le hace, dice Naranjo, a causas nobles? No sé si me queda alguno o este era último, creo que quedaba uno. Bueno, pues ahí hay uno de Jorge Buxadeh, bueno, esta letra ya, esta sí que es del libro. No me digas que tienes vista, Luis. Bueno, la pueden ustedes ver en sus pantallas porque ahí la van a ver con mucha mayor nitidez y ahí lo que hace Buxadeh por lo demás es citar los tuits para que vean ustedes también el lenguaje ese plastinoso, ideologizado y absolutamente repugnante del Ministerio de Igualdad que pagamos con el dinero de todos. Vamos a ver cómo se revolvía la paisana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y le doy la palabra, bueno, se lo voy a dar a Juan Jara que me quedaron antes dos turnos pendientes, a Juan Jara y a David, cuando Bux le interpelaba por este asunto y ni siquiera en el hemiciclo se tenía la dignidad de pronunciar la palabra condeno, el verbo condenar. Me ha recordado, y no estoy comparando, pero me ha recordado a cuando durante décadas los batasunos se resistían a condenar los crímenes de la banda criminaleta. Lo siento mucho, si no lo digo reviento porque es la verdad. Escuche lo que dice Irene Montero. Miren, dejen de enfrentar a las víctimas todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista, contra la infancia. Dice que Vox, en este caso Vox, la derecha, genera odio y lo dice con, esto es patético, pero como a esta chica en casa no le han educado el dedo y además con ese rostro desencajado, lo que es un discurso de odio, y ahora saco yo el dedo, es el de la ministra, Juan. O sea, acusa de fabricar odio a la fabricante de odio natural de este país. Le dice el lobo feroz a las ovejitas. Ella que no hace otra cosa que sembrar la discordia entre hombres y mujeres de forma principal, no exclusivamente. Realmente es bochornoso, pero es que este es el nivel de este gobierno, de la clase política española en general, pero de algunos en particular. O sea, Irene Montero no sabe hacer más que esto, sembrar odio y tal, y no condena cuando la culpable es una señora. Es lamentable, igualmente, si fuese el padre el que hubiese asesinado a esta criatura. Lo que pasa es que, claro, estamos cansados, muchos hombres, de sufrir este feminismo radical a ultranza que nos convierte en ciudadanos de segunda para todos los temas que tienen que ver con el derecho de familia. Y eso, a pesar de que el Tribunal Constitucional vota 7 a 6 de que eso es legal. Pues no lo es. Falta a lo que es meridianamente claro, y aquí hay letrados en esta mesa, ¿verdad? Pero, es decir, yo hablo en primera persona, como padre de familia y como custodio de mis hijos. Que he pasado un quinario para poder tener a mis hijos conmigo. Entonces, por respecto a nuestra audiencia y a esta mesa, no entro en detalles, pero es terrible lo que sucede en España solamente por el hecho de ser varón. Y eso, que no tiene ninguna justificación, no solamente está justificado, es que es políticamente correcto y está bien visto. Y eso no puede ser. Como dice la señora Olona, no mata a un hombre, mata a un asesino. Aquí mata a una asesina. Y doña Irene Montero no lo condena. No mata a un hombre, mata a un asesino. No viola a un violador. No viola a un hombre, viola a un violador. No maltrata a un hombre. Maltrata a un maltratador. Y, pues lo siento mucho, para mí es el padre nuestro. Y quien no esté de acuerdo, pues oye, estamos en un país libre. Pero yo ahí voy muy de acuerdo, pues los tamoneros no estamos de acuerdo. Vamos muy de acuerdo con lo que acaba de recordar Juan Jara y con lo que dice Macarena Olona. Don David. Bueno, que solo sea por confundirme, alguna que otra experiencia tengo en tribunales, aunque solo sea por eso. Y efectivamente, bueno, pues desgraciadamente, aquellos padres... Es muy curioso porque en mi caso particular siempre tengo como clientes a mujeres. Es muy curioso. Tengo muy poquitos hombres. Pero los pocos que tengo, que sí que han luchado por la custodia de sus hijos y lo han peleado y lo hemos peleado hasta el final y lo hemos intentado, no hemos tenido ningún resultado, al menos positivo, en lo que a mí respecta. Es decir, lo hemos luchado hasta el final. Pero nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, el sistema está montado de otra forma. O sea, sí es cierto que la ley dice que tiene que ser en beneficio del menor, pero los tribunales están hasta arriba de trabajo y los juicios son auténticas trituradoras. Es decir, se tritura el juicio, para antes, el siguiente, el siguiente, el siguiente, sin pararse a analizar la casuística particular de cada caso, que es lo que debería de hacer, sobre todo en derecho de familia. Dicho esto, me gustaría hablar un poco de la señora ministra de igualdad. Es decir, claro, es que si es ministra de igualdad, pues este asunto tenía que haberlo tratado con la misma igualdad que trata otros asuntos, ¿no? Claro, cuando, no sé si lo vamos a ver o no, pero lo ha dicho en el pasillo del Congreso, no sé si lo piso o no, ha venido a decir, diciendo que esto se usa políticamente, ¿no? Que ya está bien de usar políticamente. Oiga, pero es que usted es la primera que usa políticamente estas cuestiones. Y las usa cuando le viene a favor de obra. Cuando no le viene a favor de obra, y esto es un poco duro decirlo así, pero cuando no le viene a favor de obra, no lo usa. O pasa de puntillas. Entonces, si usted es ministra de igualdad, nadie le está pidiendo que sea un uso político. Nadie le está, nadie está haciendo un uso político esto. Le estamos exigiendo, o al menos yo se lo exijo, que tenga usted la misma igualdad para los distintos casos. Es decir, aquí ha ocurrido en este caso que una madre presuntamente asesina a una menor, pues úselo, o sea, dígalo exactamente igual que si hubiera sido al contrario. Y si hubiera evitado todo este follón. Es decir, si efectivamente esos tuits que no, que Urico no llegaba o no alcanzaba a leer, los hubiera puesto el Ministerio de Igualdad en el caso que nos ocupa de una madre que asesina a una niña, aquí no estaríamos hablando de esto. No estaríamos hablando de esto porque se le hubiera dado el mismo trato, el mismo. Pero es que no ha sido así. Entonces, como no ha sido así, y es que es curioso porque no ha sido así en este caso, pero en otros tampoco ha sido así. Entonces, ¿quién usa políticamente el qué? Es decir, lo único que estamos reprochando es que use la igualdad que usted tanto proclama, la use en lo que es igualdad. Es decir, y ya está. Es decir, no le estamos reprochando nada más, pero bueno, ella pues se enroca y lo usa a su forma, claro. Le voy a dar la palabra a Bermejo, pero antes, porque le he cogido un aprecio extraordinario a mi amigo Juan Carlos Bermejo, para que se inspire más todavía de lo que denota su rostro, le voy a poner por delante, preparadme un total de, no sé si más o menos querida, compañera de partido y a la sazón presidente de la formación política a la que pertenece, Inés Arrimadas. Dentro Inés Arrimadas acerca de este asunto. Han pasado ya días desde el incalificable asesinato supuestamente a manos de su madre de una niña pequeña en Gijón y todavía no ha salido la ministra de Igualdad a decir absolutamente nada. Es indignante que la más rápida del oeste que siempre es ella, cada vez que hay un caso en sentido contrario, es decir, cuando es un padre que comete este abominable asesinato contra un hijo, esté guardando absolutamente silencio. Parece que los niños que mueren a manos de sus madres pues valen menos para el gobierno que los niños que mueren a manos de sus padres. Para nosotros son asesinatos incalificables, son asesinatos que merecen toda la repulsa de la sociedad y yo espero que la ministra de Igualdad corrija este silencio atronador y también condene estos hechos porque a cualquier padre y a cualquier madre le pone igual los pelos de punta cuando ven las noticias que un niño ha sido asesinado por su padre o que ha sido asesinado por su madre. Y efectivamente es un total cogido y hemos sido conscientes de ello, no es ningún error cogido unos minutos antes del inicio de la sesión, bueno solamente dos veces en hora y media, pues de momento no vamos mal. Digo que lo hemos cogido al inicio de la sesión parlamentaria y efectivamente pues un rato después Irene Montero condenaba lo sustancial de la declaración de Inés Arrimadas, es la tardanza que es en lo que hemos incidido desde que hemos comenzado este bloque de la ministra en condenar el asesinato de la pequeña Olivia, a la que Dios tenga en su gloria y la rapidez que tiene la ideologizada y bueno pues representante de una ideología tan repugnante como el comunismo, ministra de Igualdad en condenar otro tipo de crímenes en función pues eso de si hablemos de hombres o hablemos de mujeres. Don Juan Carlos quería que se inspirara usted, no he podido evitar la tentación de ponerle a Arrimadas por delante. Bueno, es que precisamente en esta ocasión la ministra ha actuado correctamente, aunque parezca, vamos a ver, es que y más una ministra Hágame de abogado del diablo. Vamos a ver, es que aquí supuestamente la madre ha matado a la hija, pero eso no es un hecho demostrado todavía, eso tendrá que demostrarlo la justicia o quien sea. Por lo tanto, usted o yo pues tenemos cierta libertad, o esos tuiteros fáciles que no se saben quién que son, pero que se esconden detrás de su eudónimo y van ladrando, bueno, tienen el dedo fácil y escriben. Entonces, bueno, yo... No, no, los tuits que hemos puesto, cuidado, están acreditados. Ya, pero yo... Bueno, lo de Elena, sí, porque Elena la conocemos todos. No, hombre, y Jano García, y Jorge Bucsadé. Por eso he evitado bots y he evitado... Pero nosotros nos podemos permitir la fanfarronada de decir que es que la madre es una asesina y no sé qué. Eso no es así hasta que no se demuestre que es así. Oiga, si aquí estamos diciendo presunto, si aquí lo que estamos es... Vamos a ver, si no... La condena no es a la madre, don Juan Carlos, lo que estamos criticando de la ministra es que no condena el asesinato, a la madre la tendrá que condenar el juez. No, no, es que lo ha hecho, es que lo ha hecho. Joder, lo ha hecho 48 horas después. Pero precisamente lo ha hecho de forma de acuerdo a su cargo. Porque la han empujado, porque la han empujado. Todo mi cariño y mis condolencias a la familia de Gijón, me ha parecido, de escucharla, pero claro, decir que la madre es una asesina... Ahora, ¿cuándo hace mal Montero? Cuando eso ocurre con una mujer, que enseguida hace como los tuiteros esto fácil. ¿Y qué estamos diciendo, Bermejo? No, es que es así. Es que me está usted liando. Pero es que para una vez que hace bien... Pero igual hay alguien que se pierde. Para una vez Isabel Montero... Irene Montero. Es que me confundo con las Montero. Para una vez... ¿Lo has hecho bien? De verdad, siendo ministra, hoy lo has hecho bien. Pero estamos en la era... Espera, José, le voy a dar la primera palabra a Luis. Me gusta su razonamiento. Es un poco enredador, lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero don Luis Bagdad. Sí, pero habría que decirle a la señora Irene Montero que momentos antes de ser obligada en el Parlamento a condenar ese terrible asesinato. Que es un terrible asesinato de una individua que denunció a su marido 28 veces. Una individua que ha matado a una niña que le ha arrebatado la vida a su hija. Supuestamente, 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 él ha arrebatado a su hija. O sea, estaba con ella en la cama. La pequeña estaba hasta arriba de barbitúricos. De seis años. No me fastidie que no se los ha tomado la niña. Y envió, dado que tiene también el dedo fácil mucha gente, incluso esta supuesta asesina, envió un WhatsApp a su hermano, al hermano, al tío de la niña, diciéndole, que antes de dejarla con él, la mató. Y apareció muerta la niña. Bueno, esto, quiero decir, en esos momentos, quiero decir, momentos antes de que se produjese la declaración de la ministra, ella había hecho a través de Twitter una denuncia de un asesinato que, por lo visto, ha habido esta mañana, si no me equivoco, o ayer, un asesinato también de género, un hombre que ha matado a su hija. Un hombre que ha matado a su pareja en Cáceres. Es decir, siempre se equivoca, por la rapidez que condena, cosas que no debería de condenar, según tu teoría. Pero este caso es un caso muy especial. Es decir, los datos que se gestionan, con lo que ha dicho Eurico, del tanto por ciento del INE, de mujeres asesinas de sus hijos, es mayor que el de asesinos condenados. 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 Y de Pilar Viró, y de Viriato, Juan Carlos. Y que este caso, por ser tan dramático, merecía por lo menos una respuesta de alguien que representa un ministerio que es los portavoces del movimiento más extremista del LGTBI, que es el Ministerio de la Igualdad. Está claro. Y su ministra. A ver, Bermejo me saca mucho el tono del caballo, pero vamos a volver. Otro asunto, y no siendo el menor de ellos, y voy contigo, Josué. ¿Por qué aquí no hemos escuchado todavía esa, no quiero ser respetuoso, esta cosa de la violencia vicaria? ¿Esto no es violencia vicaria? Que yo desconocía. Tenemos buenas amigas psiquiatras que nos han explicado el concepto. Esto no es una chorrada que se ha inventado la izquierda. Esto está acuñado desde hace mucho tiempo, en terminología médica y tal. Oye, pero aquí nadie ha hablado de violencia vicaria, Josué. No, iba a contestar al compañero, vivimos en la era en la que los ministros, después de una actuación de Eurovisión, al segundo, están diciendo que si ha ganado, que si no lo ha hecho, que si tal, o están diciendo que si unos chicos han gritado no sé qué en un colegio mayor, ¿cómo no vamos a esperar que tengan un juicio sobre esta cuestión? Creo que es pertinente que en este caso la ministra sí que se pronuncie sobre un caso que ha causado tanto dolor. Yo ver las lágrimas de ese padre creo que es a donde nos tiene que llevar realmente la pena y de verdad, no sé si nos está viendo algún familiar, pero mandarle un saludo muy grande. Y nuestra contulencia. El problema de Irene Montero es un problema, como vuelvo a decir, ideológico, que representó o empezó a defender, y fue la primera que se atrevía a decirlo, Manuela Carmena. Manuela Carmena dijo que en el ADN de los varones había violencia. Es decir, ella cree, y se lo cree, porque lo demuestra cada vez que se sube, y cuando señala así con el dedito, que si yo fuera a la oposición le diría, baja ese dedito ya de una vez, que no estamos en el patio de un colegio, estamos en el Congreso de los Diputados, pero ella con el dedito, ella se cree que el hombre, por el hecho de ser hombre, ya es un potencial asesino, ya es una persona peligrosa, y que la mujer, por el hecho de ser mujer, ya es una víctima. Y la realidad va por otro lado. ¿Se acuerdan ustedes del pequeño Gabriel? El pequeño Gabriel no es que tardase 48 horas y días, es que no se atrevió a condenarla, porque claro, aparte de ser mujer, era racializada, como dicen ahora los cursis, era negra la individua que mató al pequeño Gabriel. Ahí no hubo ni ministras, ni ministros, ni ministres, que dicen ahora. Ahí no hubo nada en absoluto. Y ahora ya, claro, la aclamación popular es tan grande que ha tenido que salir con la boca muy chiquitita, para lo grande que la tiene, muy chiquitita, condenando de puntillas esta cuestión. Oiga, basta ya. Hay que ir al debate ideológico de esta cuestión. Hombres y mujeres somos igual de susceptibles a cometer una atrocidad. ¿Por qué es así? Porque se cometen este tipo de cosas. La violencia en el ámbito familiar, esa violencia vicaria, es más, los datos afirman que las producen más mujeres que hombres. Es un caso mayor, creo que hubo 24 y 23. 26 y 25. Bueno, dos lugares. Pero la cuestión es, vamos al debate ideológico. Salía una representante del Partido Popular de Extremadura, la presidenta, la que va a ser candidata a Extremadura, y decía que había habido dos casos de violencia machista en Extremadura. Que es una barbaridad, que ya solo uno merece toda la condena y todos los discursos y manifiestos. Pero oiga, que el mal existe en la tierra. Que a ver si es que vamos a crear una sociedad infantiloide en la que nos topemos con este tipo de cuestiones. Así que dejemos a la justicia que haga ese tipo de análisis. Hombre, es evidente, como muy bien nos ha comentado el compañero, que esta mujer no hace falta más pruebas para determinar que ya ha habido un asesinato. Jurídicamente son indicios, ¿no, David? Sí, no, no. Lo que pasa es que cuando hay tantos indicios... A ver, eso hay que tener siempre mucha cautela, ¿no? Es decir, y hay apoyos a Juan Carlos. Presunto es jamón en portugués. Hasta ahora, hasta ahora, efectivamente, hay que guardar esa presunción que todos tenemos derecho a ella y tendremos que ver y se depurarán las pruebas porque hasta ahora solo sabemos que se ha encontrado en la cama con ella y demás. Hasta ahí. Muerta. Hasta ahí, muerta. Bien. Pero, pero, pero... Y con una sobredosis, Juan, de barrios públicos, ¿no? No lo quiero justificar, pero tendrá que ser lo que los hechos probados, cuando se pruebe... Con la manada no hubo presunción de inocencia. No, efectivamente no la hubo. No lo hubo. Hubo fotografías, hubo señalamiento, hubo de todo. Es decir, cuando es el varón, como ellas se creen que está en el ADN del varón, ahí, bueno, lo de la presunción de inocencia se les pasa absolutamente. Le quiero dar la palabra como médico que es a Juan Jara. ¿Qué pasa por la cabeza de una madre que puede pasar para llegar a esto? Porque esto no es un... Hay asesinatos por compasión, todos tenemos mucha literatura consumida y muchas películas, Esto, hombre, si es lo que parece, insisto, presunción de inocencia, y es un indicio, pero acabé de recordar Luis, pues algo que es verdad. Lo de, ¿cómo dijo? Si le dan la custodia al padre... Sí, 28, el... No, el tuit que mandó a su hermano, ¿qué quieres decir? El tuit que mandó a su hermano... El WhatsApp. Perdón, el WhatsApp que le mandó a su hermano dijo, si le dan, textualmente, lo han recogido algunos medios... Si le dan la custodia, la mato. No, antes de dejarla con él, la mato. Antes de dejarla con él, la mato. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona, y en este caso de una mujer, de una madre, en una circunstancia como esta? Si es que es verdad que ha sido un asesinato que de momento es presunto. Perdón, el hermano fue el que se dirige a la policía y van a buscarla a su casa. Y la encuentran cadáver. Y la encuentran cadáver a la niña. Exacto. En la cama con la madre. Exacto. Cuando una madre le da... Porque pueden ocasionar, perdona Juan, un paro cardíaco. Claro, una parada cardiorrespiratoria, una intoxicación brutal, y acabas produciendo una muerte, en fin, primero cerebral, porque lógicamente todo está regulado por el cerebro, y después, lógicamente, todo lo demás. Entonces, realmente, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de un padre o de una madre que hace esto con un hijo tan indefenso como un niño de seis años? Pues, lógicamente, puede ser incluso una eximente parcial, una atenuante. Puede haber un ataque de locura transitoria. No sé cómo se dice en términos forenses, pero es una atenuante penal, porque realmente está tan loca, tan desquiciada, tan hecha polvo, tan arrasada por la decisión judicial del cambio de custodia a favor del padre, que acaba con la vida de su hija. Eso no es tan infrecuente. O sea, esto pasa, desgraciadamente, pues hasta 24 más 26, pues son 50 niños muertos a mano de sus padres y madres al año en España. Y, bueno, apuntad un poco la cifra, ¿no? Es decir, que la cifra es igual, prácticamente la misma. Por lo tanto, la violencia no es patrimonio de unos o de otros. La violencia está, desgraciadamente, en la vida humana desde que somos lo que somos, ¿no? Está claro. Bueno, yo creo que hemos rematado suficientemente este asunto. Vamos a irnos al último corte de publicidad y les vamos a dejar lo mejor para el final. Van a ver ustedes al figura fajándose con Cuca Gamarra, con la portavoz. Y número dos del principal grupo de la oposición del Partido Popular. Y van a ver ustedes también una secuencia extraordinaria. Los mejores cines, ¿no? Aquí en Distrito Televisión en los Intocables dentro de un minuto. Con el rifirrafe, que también ha sido digno, digo, de verlo, de contemplarlo comiendo palomitas. De Iván Espinosa de los Monteros con Nadia Calviño. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Noten Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, y como les anunciaba, pues les he dejado lo mejor para el final. Y el final, como decía Sabina en la letra de una de sus telebérrimas canciones, sé que es muy del gusto también de Josué Cárdenas, aunque eres de su generación, al final llegó el final. Bueno, pues embocamos ya el final de esta edición de Los Intocables de esta noche. Sin tanto ruido, no, de esta mañana ruido ha habido porque es una tormentosa sesión la que han vivido sus señorías en esta rentrea parlamentaria después de un largo puente que estos también han disfrutado, no decimos aquí, porque tenemos grandes amigos que se sientan en la carrera de San Jerónimo. Pero bueno, pues en fin, habrán descansado supongo y cao, verían con las baterías cargadas. Agrio cruce de acusaciones, ahí lo están viendo, qué cara tiene el figura, cómo se gusta, qué suficiencia tiene. Es una descripción de un hecho objetivo, no es que me quiera meter con él más de lo habitual. Agrio cruce de acusaciones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Como telón de fondo, pues el tsunami político que se ha organizado, o mejor, que ha organizado la izquierda tras obligar al Partido Popular las cosas como son, aunque ellos son expertos en darle la vuelta al relato, a romper las negociaciones acerca de la renovación del CGPJ. Y por cierto, que de esto se habla menos de los cinco magistrados que tocaban del Tribunal Constitucional. Gamarra le ha cantado las verdades del barquero a Sánchez, al que ha acusado de ordenar que las leyes en España se redacten en la sede de ese partido tan democrático como es Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es una ironía. Y este, pues Sánchez, se ha escudado con sus habituales acusaciones de que el PP solo acepta las reglas del juego cuando gobierna, y otros básicos de moda que son muy del gusto socialcomunista. No solamente asistíamos a este rifirrafe, escucharemos enseguida primero a Sánchez y a Gamarra, sino que nos ocuparemos también de otro que ha tenido no menos interés, y en el que mantenía la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, Nadie, la llaman en Bruselas y en España ya, y el portavoz Iván Espinosa de los Boteros de Vox, Nadia Calviño justificaba en el contexto internacional la mala salud de la economía española, aunque ella no la reconocerá con tal calificativo, y lo que acusa lo habitual a la oposición de hacer catastrofismo, mientras reitera las optimistas previsiones de crecimiento gubernamentales que ni un solo organismo privado ni público ratifica, ni el Banco de España, ni la IREF, ni el INE, ni el INE que ya no sabemos, vamos a investigar a ver si se han fumigado ya al pobre funcionario que usó hace unas semanas hablar de recesión, ni funcas de las cajas de ahorros, ni en BBVA Research, ni otros muchos creen ya ni una palabra de cuantas salgan por la boca de Sánchez, Calviño, Escriba o Yolanda Díaz. Antes de abrir el debate vamos a escuchar los dos rifirrafes, merece la pena, vamos a escuchar primero a Gamarra, no sé en qué orden los tenéis, pero vamos a poner primero a Gamarra y después a Pedro Sánchez y después damos paso también, Gamarra y Sánchez me los pegáis y después doy paso al segundo rifirrafe, primero Iván Espirosa de los Boteros y después Nadia Calviño. Empezamos por Gamarra Sánchez. Ha tenido la oportunidad de elegir a preferido el populismo, el radicalismo y el independentismo, al interés general, al sentido de Estado y a la moderación. Y por cierto, ¿quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Porque quienquiera que fuera lo hizo siguiendo sus órdenes, pero no en nombre de los españoles que le escuchamos su promesa de tipificar el delito de referéndum ilegal y de poner a Puigdemont ante la justicia. Un país que ahora ve nuevamente que usted no tiene palabra. Señor Sánchez, tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Ya sé que es imposible, porque para usted todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Muy bien. Señoría, ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo y resulta que cuando estaban en el Gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. Y llevan ahora en la oposición cuatro años precisamente saltándose su compromiso y su obligación de cumplir con la Constitución. Yo entiendo que es difícil, porque ustedes no tienen argumentos. Señoría, ustedes empezaron esta nueva etapa con el señor Feijóo proponiendo una rebaja generalizada de impuestos y vimos la salida de la primera ministra británica, Listrás. Descalificaron la solución ibérica como un timo ibérico y hemos visto cómo lo aplaude la presidenta de la Comisión Europea. Ustedes votaron en contra del transporte público gratuito y hay dos millones de personas que están utilizando ese transporte público gratuito. Ustedes se opusieron al impuesto a las grandes energéticas y ahora vemos cómo hay organismos internacionales de todos los colores que lo que están haciendo es proponer un impuesto a las grandes energéticas. Señoría, ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente. Dicen que solamente hay un Gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría. Bueno, vamos a recuperar el orden natural que seguíamos al principio. Turno de palabra para comentar este rifirrafe. Empiezo por ti, Bermejo. ¿A ti te ha convencido Cuca? Dime que no. Yo empiezo provocándole porque además Juan Carlos, que es un tertuliano fantástico, siempre da mucho juego, ¿no? Pero hay que ponerle un poquito el palito para... Bueno, yo estoy encantado de que esta mujer siga ahí de portavoz porque cada día que pasa más posibilidades tenemos de éxito. El ciudadano lo hizo en tu partido, de recuperar los 57. Sí, bueno, no sé si el 57, pero vamos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Las sesiones de control cada día son más propaganda que otra cosa. Así que le voy a decir que hoy, precisamente... ¿Te has aburrido? No, he visto que estamos de acuerdo en Manuela, Carmen y yo. ¿Sabes por qué? Porque los dos decimos lo mismo. Y es que para resolver el tema este del Poder Judicial, y usted, don David, ya lo comentamos el otro día en otra televisión, lo que tiene que hacer el presidente del Senado y la presidenta del Congreso es convocar los plenos y que se vote la lista de los 50 jueces y que los voten. El PP sí quiere, pero el PSOE no quiere, don Juan Carlos. Ha publicado un artículo en el país diciendo lo mismo que digo yo desde hace un mes ya. Y ahora están empezando a decir esto la gente. Pero es que si es que aquí el que está incumpliendo la Constitución son estos señores. Son los que están haciendo dejación de funciones, el presidente del Senado y la presidenta del Congreso, que son los que tienen el mandato constitucional de convocar los plenos. Que esto no es del Gobierno ni del PP que se reparten los jueces. Que nombre, que no. Que los señores diputados y senadores tienen que coger la lista de los 50 y ver su currículum y votar sí o no a los que les parezca. Y a lo mejor hasta nos llevamos la sorpresa de que se renueva el dichoso Consejo. ¿Me entiende usted? Porque no hay mandato imperativo. Es que no hay mandato imperativo. Cada diputado y cada senador es libre. Y el señor Feijóo haría bien en decirle a Sánchez, mire, yo les voy a decir a mis diputados y senadores que voten lo que ellos crean conveniente. Porque ya son mayorcitos y se suponen que saben leer y escribir y estudiar las cosas. Y vamos a dejarnos de mercadeos. Porque el Feijóo, si se etiqueta con el mercadeo, pues al final será la misma basura de siempre. Y entonces acabará perdiendo las elecciones. Que es lo que le va a pasar. Fíjese si la entiendo bien, don Juan Carlos, la autocita siempre es una horterada, pero me voy a permitir hacerla, hacer una excepción también en nuestro otro medio, que es Periodista Digital, La Retaguardia. En alguna ocasión también ya he citado los Intocables y Distrito Televisión. Fíjense si entiendo, Bermejo, que el lunes pasado construí, es decir, hace 48 horas, construí un editorial El Camparazo, La Retaguardia Periodista Digital, que es el programa que dirijo en Periodista Digital, exactamente de la misma manera. Esto no va de los líderes de los partidos. Presidente del Congreso y Presidente del Senado. Ambos los dos, dije, los dos, ambos los dos, socialistas. Y volviendo al sistema previo al golpazo totalitario de Felipe González y Alfonso Guerra del 85, cosa a la que el Partido Popular, que ahí yo creo que nos distanciamos usted y yo, ha dicho por activa, pasiva y perifrástica que es partidario. Pero es que no le interesa al Partido Socialista. Pero si fueron, vamos, no sé, y le doy la palabra a Luis, que no estoy aquí para opinar, si fueron ellos los que organizaron este sarao allá por 1985, también es verdad que al Partido Popular, ahí voy también de acuerdo con Bermejo, no le ha interesado una higa el reformarlo, porque creo que el último que lo llevaba en el programa era un señor que era Alberto Ruy Gallardón, al que Juan Jara ha conocido muy bien, que después fue ministro de Justicia, que dijo, vamos a despolitizar la justicia, pero, joder, llegaron al poder y nada de lo prometido. Yo creo que les van a hacer muy poco caso a usted, señor Eurico, y a Juan Carlos, a mí me da la sensación de que el gobierno ni el presidente del Senado, ni la presidenta del Congreso del Senado, Meritxell y Don Ander. Exacto, no les van a hacer ni caso. Así lo comentamos y pasamos un rato nosotros. Pero tiene ahora una razón de mayor peso, quiero decir, tiene una razón de mayor peso porque esto le viene bien al gobierno y sobre todo a Sánchez en la campaña que están haciendo de descrédito del señor Feijó. Es decir, ellos utilizan, ellos y sus medios, sus portavoces, sus altavocías y sus escaparates utilizan esto para desacreditar, digamos un poco, esa imagen de negociador con el que había aterrizado el nuevo secretario general del Partido Popular. Y les viene fenomenal. Y como estamos en una campaña permanente, una campaña permanente que se va a concretar en las elecciones reales del mes de mayo, por una parte, y en lo que prolongue, en lo que intente prolongar, porque este gobierno no va a cambiar ni a Marlaska, ni a Montero, ni a nadie de aquí a que finalice la legislatura, que probablemente se prolongará hasta primeros del 24, yo creo que le viene muy bien este desencuentro, una vez más, y este desencuentro porque da la imagen pública o por lo menos intenta trasladar la imagen pública a los socialistas de que el señor Feijó es el que se niega, bueno, el señor Feijó, en representación del Partido Popular, es el que se niega a solucionar un problema que viene de lejos. Yo, a mí me da la sensación de que es un tema que vamos a tener que, que nos va a acompañar de aquí a finalizar la legislatura. Don Juan Jara. Bueno, realmente bastante aburrido el debate, yo me pregunto y nuestros espectadores pueden hacerse la pregunta, ¿cuál es la labor de la oposición? ¿Oponerse al gobierno? ¿Controlarlo? Entonces, dice que el gobierno, el presidente del gobierno dice que le acosa a la oposición. Bueno, pues que se está oponiendo, pues me parece muy bien, pero eso forma parte de la más absoluta normalidad democrática. Yo quería añadir que mientras veía a Pedro Sánchez en el hemiciclo, detrás veía Pachi López. Y Pachi López, Pachi nadie para los amigos, otro nadie, ya van dos. Pues este señor, esta mañana me han dado otro buen amigo una foto compuesta por Pachi López llevando a hombros el féretro de cualquiera de sus compañeros socialistas del País Vasco y otra foto abajo negociando con el señor Lotegui. Este es el PSOE que sigue dirigiendo España por ahora. Está claro. David. Bueno, enlazando un poco que el debate ha sido aburridísimo pero que el trasfondo también puede ser lo que es la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente, yo estoy muy a favor de lo que se ha dicho en esta mesa. Realmente, esto es una cuestión del legislativo, no del ejecutivo. Estamos confundiendo, los partidos están confundiendo la negociación entre líderes o partidos cuando realmente lo que tiene que ocurrir aquí es decir, la norma dice que serán elegidos por las cámaras, no por el ejecutivo. Luego estamos hablando del legislativo que es el que tienen que elegir estas personas. Dicho esto, es decir, a mí me gustaría que no se puede aplicar, repito, no se puede aplicar lo que voy a decir a continuación pero me encantaría, me encantaría que vea un sistema judicial, algún procedimiento judicial que les obligue a hacer esto. Es decir, existe un sistema en contencioso administrativo que es la inacción de la administración. Es decir, la inacción de la administración existe como sistema para tú reclamar tus derechos como ciudadanos. Creo que aquí no cabe pero estaría muy bien que alguien iniciara un contencioso administrativo contra los presidentes de las cámaras diciendo por inacción de la administración no se está renovando el Consejo General del Poder Judicial, obliguen los propios jueces fijaros lo que estoy contando que fueran los propios jueces los que obliguen al legislativo para que se elija. Es decir, que llegáramos a ese punto repito, es un ejemplo absolutamente kazkeano porque no es real. pero es dramático pero estaría bien. Lo que pasa es que como no estamos en una auténtica democracia sino en una partitocracia y vuelvo y ya van varias veces en pocas semanas que cito al maestro Trevijano porque hemos por oficio y por devoción hemos recuperado buena parte de sus conferencias durante todo este verano pues encima la opinión pública por supuesto los políticos triturarían a ese ciudadano o a cualquier organización de la sociedad civil que lo hiciera y se reirían de él. Es lamentable pero no. Es decir, lo que usted propone que sería algo absolutamente normal y legítimo y democrático y deseable le harían caer en el ridículo. Estaría condenado al fracaso en un sistema tan cerrado como el que soportamos. Esto va mucho más allá. No trasciende el Consejo ni trasciende el Tribunal Constitucional ni trasciende el Tribunal Supremo. Es que la pirámide es judicial. Es una pirámide que va hacia abajo. Entonces, eso le repercute a los que estamos aquí sentados a los que se están viendo en casa y a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si tú no renuevas los órganos de gobierno de los jueces no pueden hacer nombramientos no pueden dar plazas. Tenemos juzgados ahora mismo en Madrid que es una auténtica vergüenza el número uno por decir uno de ellos de primera instancia. Lleva sin juez no se sabe el tiempo. Y así podríamos continuar con muchos. Y eso repercute en la calidad de la justicia y repercute en el ciudadano. Me decía a Cámara Quitada antes Juan Carlos que había paseado hace unos días por un juez en Madrid por Capitán Aya y está aquello como un hospital robado. Es que repercute en toda la actividad judicial. Entonces, deben de ser conscientes de los políticos que no es una cuestión de reparto de sillones es una cuestión de servicio al ciudadano que tiene que tener servicio judicial. David lleva meses. Pero meses. Años. ¿Cuántos años son? Cuatro años. Cuatro años. Creo que cinco. Casi cinco. Casi cinco. Creo que se está utilizando políticamente este problema para prolongar un enfrentamiento que para según qué partido piensa que puede ser rentable y en este caso para el gobierno. Vamos a ir rapidito con sué Cárdenas porque todavía nos quedan diez minutos y quiero introducir mínimamente el asunto económico. Me sorprendía mucho la buena relación de Ciudadanos y más país. Yo no sé si Begoña va a ser alcaldesa reita lo cual sería una cuestión interesante. No, no, no. Pero Juan Carlos ya no está ahí. Ya no está. Digo que es que hoy ha escrito un artículo diciendo lo mismo que yo llevo viviendo un mes. Pero ¿por qué te copia? Y ella es jueza. Yo dije que le he escuchado. Yo dije que le he escuchado decirlo. Que ella es jueza y me ha llamado la atención. La cuestión es que... Para que se retraten sobre todo. Pero lo dice ahora que está fuera de la política. Los ciudadanos y los que trabajando tenemos que seguir esas sesiones de control nos sentimos como Bill Murray el día de la marmota. O sea, realmente no avanzamos nada con estas sesiones de control porque son aburridísimas absolutamente y no se saca casi nada en claro. ¿Qué hemos sacado de hoy? Bueno, pues que hemos visto que Pedro Sánchez se ha vuelto a poner la corbata. Debe ser que ya no contaminan las corbatas o debe ser que hace más frío y ya ha decidido cambiar el registro y por lo tanto, bueno, pues yo no sé, no ha hecho alusión a ello. Se va a punto de poner las alfombras en el Congreso. Sí, sí, sí. Se quita las alfombras en verano, se pone en invierno, pues ahora lo mismo con la corbata. Y luego Cuca Gamarra que ha dicho dos cosas, una muy interesante, quién es el señor X del PSOE, que ya sabemos todos quién fue el señor X, pero quién es el nuevo señor X que va con Puigdemont a intentar negociar si se viene, si no se viene, si le indultan ya directamente, pues es muy interesante lo que plantea la señora Gamarra. Oye, que desde el PSOE se nos diga quién es el señor X, porque esto enlaza con la cuestión, el otro día en el pasillo Gabriel Rufián dijo algo que a mí me heló el alma, dijo la justicia tiene que someterse a la voluntad popular y a la voluntad de esta Cámara, es decir, al sometimiento de la representatividad de la Cámara. Y creo que, y el señor Gallardón lo hizo y muchos enamoramos el discurso de esa independencia judicial, es decir, que el poder judicial no se someta al poder político, sino que realmente por una meritocracia o por un sistema en el que los jueces mejores sean capaces de juzgarnos, pues creo que viviremos mucho mejor. Por lo tanto, basta ya de politizar y de hablar en política y es cuando se habla de justicia y de que el delito de sedición juegue parte en esto. Y lo último y muy rápidamente, la señora Gamarra cuando dice que Feijó tiene tres cosas, una es conciencia, que yo entiendo, no sé si se refiere a Pepito Grillo o que conciencia, es que de verdad el idioma que habla Cuca Gamarra a veces no lo entiendo, luego habla de palabra, palabra, el PP, el señor Feijó. Palabras del esmogán de Aznar en su segunda campaña electoral. Claro, palabra, y luego dice principios políticos. Tenemos una edad ya. A mí me encantaría, de verdad, lo digo como periodista y creo que muchos ciudadanos también, nos encantaría saber los principios políticos del señor Feijó. O sea, aparte de bajar el IVA del gas, que está muy bien y ole, y dos orejas y el rabo, ¿qué más quiere el señor Feijó? ¿Qué plantea políticamente? Pues esto que ha dicho la señora Gamarra a mí no me queda claro. Por lo tanto, que lo aclare. Señor Feijó, ¿en qué cree usted? ¿Cree usted en la batalla ideológica? ¿Cree usted en ciertas cuestiones, en ciertos debates que están encima de la mesa se posicionan en un lago o en otro? ¿En qué cree el señor Feijó? Pides unas cosas, Josué. Vamos a escuchar muy rápidamente porque se nos va el tiempo como el agua entre los dedos. A Iván Espinoza y a los boteros y a Nadia Calviño y hacemos un turno exprés antes de despedirnos. De los productores de Nadie ve una crisis a corto plazo, de la creadora de la recuperación será en forma de V, de la guionista de la saga No hay precedentes en la historia económica de España de una recuperación tan rápida de la actividad del empleo y del artífice de Se trata de un fenómeno transitorio. Sería prematuro considerar la inflación como problema. Este otoño nos llega, los indicadores económicos no apuntan a una recesión. Esta primicia nos la presenta ahora usted en contra del pronóstico de las autoridades independientes de las principales casas de análisis. La IREF, Funcas, BPVA Research, todas están hablando ya de caída del PIB en este trimestre y no tienen duda de que caeremos también en el trimestre siguiente. Y eso, señoría, dos trimestres consecutivos de caída. Eso se llama recesión. Señora ministra, como usted sabe, la evolución de la economía se ve muy influida por las expectativas de los agentes económicos y por eso la credibilidad de las previsiones del gobierno es absolutamente imprescindible. Lamentablemente, usted no acierta una. Por eso, le pregunto hoy, 2 de noviembre de 2022, ¿qué crecimiento de la economía española prevé para este último trimestre de año y para el primero de año siguiente? Señor Espinosa de los Monteros, le pasa como al Partido Popular que parece que le fastidia que tengamos buenas noticias o que haya buenos datos. Lo cierto es que es muy buena noticia que la economía española esté resistiendo bien en una situación tan compleja y que la economía europea siga creciendo en un contexto después del corte del gas de Putin. Lo cierto es que las previsiones del gobierno siempre son prudentes, actuamos con prudencia y responsabilidad especialmente en un contexto tan volátil y tan complejo y lo cierto es que la previsión de crecimiento para este año del 4,4% muy probablemente se ha quedado corta a la luz de los datos que hemos conocido del tercer trimestre. Estamos en un contexto de ralentización y en este contexto ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomar las decisiones correctas y tratar de evitar los escenarios más negativos. En eso, señoría, está nuestro gobierno. Bermejo, que somos unos catastrofistas, hombre, que es que le hacemos caso a todo el mundo menos a quien se lo tenemos que hacer que es a la vicepresidenta económica, la AIREF, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, como diría Puyol, ¿qué coño es eso de la UDEF? ¿Quién coño es la AIREF y el Banco de España y Funcas y el Fondo Monetario Internacional? Que le hagamos caso a Calviño, hombre. Bueno, los gobiernos normalmente siempre ensalzan sus hazañas y la oposición normalmente exagera. Pero a día de hoy lo que está claro es que la economía se está hundiendo. Es decir, lo comenté el otro día en el especial, es decir, los PMI, que son los indicadores de actividad adelantados, pues todos están por debajo de 50. De hecho, el de España, el manufacturero. 45 decías, ¿no? 45 están. Pero es que el de España que se ha publicado y el manufacturero nunca ha estado tan bajo desde hace 20 años. es decir, estamos ya en caída. No sabemos cuánto va a durar porque, oye, a lo mejor si resulta que hay una ofensiva rusa en invierno, por decir algo, y en un mes entran en Kiev y firman la pipa de la paz, fuman la pipa de la paz, pues a lo mejor la cosa puede mejorar, pero es que a día de hoy, el año que viene, pues tiene toda la pinta que va a ser un año en recesión y con una inflación al alza, por lo tanto, esta inflación. A modo de titular, Luis, que no, recesión no, que dice Calviño que es desaceleración. Esta película ya la hemos visto, os acordáis de Zapatero, la Champions, de la economía y tal, negando la crisis, era una desaceleración. Sí, la percepción del gobierno está, bueno, está siempre trastocada y evidentemente en estos momentos la economía, más que nada, no está en nuestras manos, pero no está en las manos del gobierno central, es decir, el gobierno socialcomunista ni en ningún gobierno europeo. Tenemos a la vuelta, o en la esquina de Europa, tenemos una guerra, una invasión, una invasión terrible y puede ocasionar, puede llegar a ocasionar un conflicto internacional de mucha mayor dimensión. En estos momentos tenemos una perspectiva que no es tan agorera como probablemente lo fue o lo anticiparon en este verano muchas fuentes económicas y muchos medios económicos también, pero realmente vivimos una situación de incertidumbre que se va a notar de aquí a finales de año. Don Juan, ¿cómo se ve que Nadia Calviño no va a la compra? Porque usted, yo y todo el paisanaje que nos está viendo antes con 50 euros llenábamos el carro, ahora con dos bolsas de patatas fritas, una botella de vino y cuatro tonterías más y ya nos pasamos a los 50. Son 80. 80 o 90, sí, sí. Yo llevo todo el día preguntándome ¿por qué extorsiona Yolanda Díaz al gobierno, a su propio gobierno con el tema de Marlaska? Y entonces lo asocio con la situación económica porque ha planteado esta misma mañana que hay que subir de nuevo el salario mínimo interprofesional un 10%. que es su tiquete electoral y entonces ya lo he entendido todo. En una situación de desaceleración económica enorme donde el empleo se va a resentir mucho ¿qué implica, señor Bermejo, una subida del 10% del salario mínimo interprofesional? Pues como dice el Banco de España y lo dice negro sobre blanco entre un 6 y un 11% de pérdida de empleo en la cualificación más baja de la escala laboral. Totalmente. Me quedan dos minutos. Uno para David y uno para Josué y cerramos. Muy rápido. Los políticos están muy lejos de la realidad y sí que es cierto que el ministro de Economía no va a decir que su economía va mal. Eso es lógico. Tiene que defender como gato panza arriba. Eso yo lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo es que no se tomen medidas. Es decir, que no se tomen medidas. Tú puedes vender las bondades que tú quieras pero toma las medidas que consideres oportunas y necesarias por muy duras que sean. Ya vimos gobiernos como el de Rajoy o como el de Andar que toman medidas muy drásticas que son absolutamente impopulares pero que se tienen que tomar. Aquí no estamos viendo tomar ni una sola medida. Eso es lo que yo le he hecho a encarar a esta gobierno. Josué Cárdenas, ciérrame el debate. No lo digo por el atuendo de Nadia Calviño pero vive en un mundo de color, en un país multicolor, ¿no? Realmente. Por lo tanto... Lo dices porque parecía, lo decimos cariñosamente que nadie nos interprete mal porque con ese vestidito de rayas que parecía la abeja maya. Sí, sí, sí. Todos los que tengan menos de 40 no saben de qué les hablamos. Por Suez sí porque es un tío culto, leído, aunque es un chaval. Bueno, en este caso con la abeja maya no leído, pero visto. No, pero visto y marco y el modo también. A lo que voy es, yo creo que no todo... Vamos a ver, Putin no tiene la culpa de que sea el gobierno plantee unos presupuestos con el mayor gasto en el peor momento posible. Es decir, tenemos un gobierno que supera el hecho de la guerra que existe ahora mismo en Europa. Es decir, con este contexto que es el real, con este contexto social, no podemos tener un gobierno que afronte esta crisis con las subidas que, sobre todo, nos endeudan a los más jóvenes que cuando los sueldos de los jóvenes no suben el 5%, a los jubilados se les sube y eso le doy la razón a los ciudadanos que son los únicos que están teniendo la valentía de plantear este debate. Se les está subiendo el sueldo como se les está subiendo a los funcionarios también. Por lo tanto, basta ya de gastar tanto. La subida del salario mínimo la podríamos discutir porque, mientras tanto, muchos se están enriqueciendo cuando, hombre, los pobres trabajadores que se les suba un poquito más a mí no me parecería el gran problema de la economía española. El gran problema de la economía le tienen eso, el populismo, el hacer una política queriendo contentar a un núcleo y haciendo propaganda con los presupuestos generales del Estado. No va más, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana ya es jueves, cuatro, tres, tres de noviembre, las ganas que tengo yo de que pase noviembre y volveremos aquí en Los Intocables en Distrito Televisión. Don Luis Magán, Don Juan Jara, Don Josué Cárdenas, Don Juan Carlos Bermejo y David Gómez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a todos ustedes. Mañana, más información y más análisis. Siempre digo, el mejor, seguramente también, pero eso lo tienen que decir ustedes. Pero desde luego, el más libre. Cuídense y hasta mañana. Cuídense y hasta mañana.